Tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirar Tú Y es como tú ¡Arriba, Villanueva, compadre! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, Villanueva! Eres más de lo que espero Pero si esos ojos no te miran Yo me desespero Mis maestros de cosas es lo que me mueres Necesito dos ideas de tu dulce huevo Llena con tu piel a ver Esos estos labios que te esperan Ansiosos de besos Y tan solt de animar a saber que a veces Te entendería Porque diablo seré tu nivel ¡Se la saben, dicen! Tú Solamente tú No necesito de nadie Ni puedo dejar de mirarte Tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Tú Y es como tú ¡Y arriba, mujer! ¡Eso! Ahora que ya te animaste a ver tu rostro en el espejo lleno de llamar Solo pido que todo esto sea mejor que a mí Que tú me ames como te amo todos los que están Tú Solamente tú Tú Esta noche vine a verte Tú Esta noche vine a verte Porque me muero por tenerte Tú Tú Nadie más que tú Nadie más que tú Te conocí de la nada Y hoy muero por ver tu mirada Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Y llegaron Y llegaron los delegantes de Jerez Vamos a ver si es cierto que le baila bonito aquí la raza a Villanueva Agarra a su pareja que comenzamos y no paramos, primo Arriba a las mujeres gritonas Y revienten las cuerdas, Copa Ricky Arremata el primo El Copa Ricky El Copa Ricky ¡Papache! 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 Por el nombre muy honrado que me gusta el amor Las mujeres no me faltan ni dinero que el amor Quienes te hacen mi cama yo pa' la tierra yo voy Las estrellas y la luna que ya saben dónde voy Ay, 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 ay Cailamos, ay, mi corazón de mi corazón Ay, 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 ay Cailamos, ay, mi corazón de mi corazón Y algo más de changas Víjame como Ricky Ahora queremos que a usted le suene más chino el acordeón Le sonamos así con el acordeón Y a ti fue a los elegantes de querer chiquitita Y a palabras ¡Etre! Me gusta tocar guitarra pero más de la acordeón Quiero que los elegantes cuando canto mi canción A viciar en Villanueva Aguardiente lo mejor Víjame seguir hablando cuando sale la voz Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, mi corazón de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Quiero que mi corazón ¡Cipo! Y cómo le voy a la raza en Zacatecas ¡Como Brocu! Zapaté en el macizo, compadre Qué bonito el zapateo, primo Y cómo le suena la guitarra de la copa, Ricky A ver, súbasele, primo Échale, compadre ¡Uh! ¡Qué bonito, primo! Y a palabras ¡Ay, ay, 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 amor! Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón ¡Abra a su pareja, primo! Dicen Que llegaron los elegantes de Ester Y que suenen la bota ¡Abra a su pareja, que no paramos, tío! ¡Abra a su pareja, que no paramos! ¡Abra a su pareja, que no paramos! ¡Abra a su pareja, que no paramos! Y así serán los elegantes tequeres ¡Vete, primo! ¡Vamos a bailarle que esta noche no paramos, dice! ¡Y a bailarle! ¡Vamos a bailarle un poco bailar el mismo! ¡Vamos a bailarle un poco bailar el mismo! ¡Losita, las reglas anunciadoras! ¡Saludos a las diccionas! Y así se baila en Villanueva Vamos a bailarle bonito esta noche, primo Échale como Procu Muy buenas noches a todos ustedes, comenzamos conmigo los elegantes de Canet Vamos a ponernos en ambiente, todo el mundo con las manos arriba Arriba todo el mundo, primo Vamos a cantar de los tebostebas que tenemos ahí los elegantes Dice Compotilio Echale Tebostebas que tenemos aquí promocionando Tebostebas que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes, porque te lo digo, porque es como siempre Llegarte es la parte Que me corre, me sale No me lo compí, ya sé que me vale, me tiene la vida, me tiene la vida, me tiene la vida, me ha pasado un rosteca de jugar Te la sabes, dice, te aprieto Y te queda muy poco tiempo de ese cuento Las cosas que hay que iré, me tiene la cuenta de todo Y todos tus errores lo cuentan No, 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 no me pidas que me callen y bajen la voz Te olvidas los dos, los muertos, otros dos, y tú con mi nada, pero si es tu nada No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Otra vez Ahí está los agarrados de Chicago, primo Noviembre sin ti es sentir que la lluvia Me diste llorando que todo tomó Noviembre sin ti es pedirle a la luna Que brille en la noche de mi corazón Otra vez Otra vez Vamos a ver todo junto con las manos arriba Arriba, 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 arriba No queremos a la gente dormida, compadre, esa noche Los elegantes de querido vamos a ponernos en ambiente Vamos a mandarles saludos a la raza de los dos torres Con las manos arriba, 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 arriba Que se oiga el grito de las mujeres solteras Y la raza de sombrero, compadre, con mucho cariño Y así le pega el Compa Proco y el Compa Tivi Arremáganle, vacízo, primo Vamos a bailarles bonito, compadre, que no paramos Échale como a Broco, vámonos Woof! Bueno, vamos a bailarles te con BÜNDNIS 90 Allá, vamos a bailarles bonito,bedo, abogados No, vamos a bailarles Forz eles falsos asure Ah, 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 ah Ah, ah, os וא� French Joaquim W Juve Ah, 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 ah Gracias por ver el video. 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 Allá de aquel lado, de ese lado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Vamos a seguir bailando compadre con mucho cariño Aquí los muchachos que se subieron a bailar Que es bonito compadre Mira nomás que afiesto Nos vamos a bailar esta noche aquí en Villanueva Echale con Corrique y dice Vámonos Y Zapatiele Ahí va toda la sal Le sigan a los elegantes de Querés A la gente bailadora Véngase, véngase, véngase Qué bonito trigo Vámonos A la gente bailadora Ya se cansaron Deseo bailar lo primero A la gente bailar lo primero A la gente bailar lo primero A la gente bailar lo primero Eso pues compadre, pero ahí a la gente de Villanueva ya se cansaron. Y arriba las mujeres bailadoras. Eso compadre. Por ahí todo lo que se la hacemos tanto gusto, compadre. Para seguirle con más bailando, compadre. A seguir a bailando mucho cariño, compadre, para ustedes. Eso compadre, próximamente dice... Hace un mes que no huele el muñeco, hace un mes. Hace un mes que no huele el muñeco, hace un mes. ¡Sue el río! ¡Sue el río! Bueno, el baile me viene pegadito. Todas las muchas 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 tiran al vero, todas el borrote eran al ver al muñeco. Y una por una las baila el muñeco, todas muchas las bailan muñeco. Se ponen felices bailando, se ponen tristes cantando lo ven. Todo es hora del muñeco, todo es arrepentido Así es que no baila donde se ha escondido Así es que no baila el muñeco casi un mes Así es que no baila el muñeco casi un mes Así es que no baila el muñeco Así es que no baila el muñeco casi un mes ¡Muésele! ¡Azúme! 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 ¡No se ve! ¡Está rico de cubiercita, compañeros! ¡Los he vecino bailando en el chien! ¡Así lo mueven las puestas del compa Ricky! ¡El compa Pepe dice! ¡El chien bonito, primo! ¡Sexy, sexy! ¡Fuera! ¡A bailarlo, primo! ¡Ya subenimos! ¡A bailarlo, primo! ¡Ya subenimos! ¡Sí! ¡Sexy! ¡Qué bonito somos en la Villa Nueva! ¡Sí! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos, cariño! ¡Vamos! 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 Música Música Yo soy el aventurero, me gusta mi poder a poco A la mujer me gusta, me gusta pensar de todo, me gusta La chata, la chavarita, la gorda, la blanca, la chiquitita, 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 la chiquitita. Y me voy a llevar a las matriconas El mundo me importa, papá Llamo de mí lo que quiero Soy un rato y un buen amigo Yo soy de lo más sincero, yo como Cerveza y me pongo bailando Pílpoles somos de kilobescan Pílpoles bailan con donkyupan Pílpoles que te vayas a una cumbia, primo Y hasta reggaetón le bailamos con barriqui Que bonito le baila como bronco Y que se haga esa guitarra, compadre ¡Qué bonito le suena, primo! Yo soy el aventurero, pero no me importa un poco Me gusta, me gusta a pesar de todo Me gusta, compadre Y a usted, ¿cuáles le gustan, primo? Y arriba la Sevilla Nueva ¡Aventurero! 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 ¡Aventurero!